Hoy, mi amor, quisiera que volvamos a empezar los dos Desde adentro, ni adentro, no se dio ni un día sin pensarnos cerca Separé tu ausencia en silencios para no beber de un trago toda esta impaciencia ¿Dónde estás? Quisiera encontrarte acá a la vuelta Quisiera que hoy estés acá, mirándome y verte sonreír Quisiera hacerte un lugar, sentarnos cerca Salí a investigar la casa No puedo dejar de pensar Déjame ser el viento que rosa tu piel El tiempo que debe crecer El río que dejas correr despacio Déjame ser las horas que quieres guardar Momentos que queres en vos Déjame ser el viento que rosa tu piel El tiempo que debe crecer El río que dejas correr despacio Déjame ser las horas que quieres guardar Momentos que crees en vos Déjame ser el viento que rosa tu piel Déjame ser el viento que rosa tu piel Del tiempo que debe crecer Del río que dejas correr despacio Déjame ser las horas que quieres guardar Momentos que crees en vos Momentos que crees en vos Tejamos de mis fiel Tejamos de mis fiel Gracias.